Vamos, dicen por ahí que hay videos que nunca tendrían que grabarse, quizás este sea uno de estos. Nunca tendrían que grabarse. Porque dan cuenta de la naturaleza, de lo que es el ser humano, ¿ok? Este... En el fondo todos somos una mierda. Pero están los que lo revelan y están los que no. Yo soy de los que lo revela, ¿ok? Vivimos un clima medianamente de paz. Pandemia. La gente está ahí metida en su casa. No tanto en Estados Unidos, pero yo sé que en Sudamérica sí están confinados, ¿ok? Y está bien, está bien. Cada gobierno maneja su crisis a su manera. Me parece muy bien, ¿ok? Hay que respetar. Pero hay un tema que a mí me es imanente, me es inherente. Este... Es un tema doméstico mío de todos los días. Este... Lo vivo desde niño. Este... Es una asignatura pendiente en mi vida. Siempre la va a ser, siempre la ha sido. Lo es en este momento. Y lo va a seguir siendo, nunca va a cambiar. Yo soy psicólogo. Esa es mi formación académica. Soy psicólogo. La psicología me permitió no entender el comportamiento del hombre, del ser humano. No tanto entender su comportamiento. Sino más bien ver qué hay detrás y cuál es su potencial, ¿ok? A mí me gusta ver mucho el tema del potencial de un sujeto. Cuando veo a un ser humano escudriñando un tópico, un mensaje, yo quiero saber cuál es su potencial. No tanto lo que está diciendo. ¿A dónde apunta? Siempre que me encuentro con alguien, yo quiero saber a dónde apunta. ¿Qué es lo que busca esta persona? ¿Por qué hace esos gestos? ¿Por qué repite este tema? ¿Por qué comienza de este tópico, sube a este segundo tópico y liquida en un tercer tópico? ¿De qué se tratan esas fases? ¿A dónde quiere llegar? En psicología aprendemos a ver mucho el tema de cuáles son las intenciones y cuál es el potencial de la persona, ¿ok? Pero lo que a mí me distingue es esta afilación casi vernacular con las ventas. Una cuestión que me viene de familia. Es una cuestión familiar. Que me viene de familia. No tanto por mi familia paterna, sino por mi familia materna. Donde ahí hay un crisol de etnias que tienen mucho que ver con el tema de los negocios, ¿ok? Muchísimo que ver. Entonces, a partir de ahí nació esta vocación por las ventas. Y siempre he sido una persona de ventas. Desde niño he sido una persona de ventas. Siempre me han gustado las ventas. Entonces, he vendido de todo. Ya mencionarlo no tendría sentido. Hasta en la universidad. Fabricaba camisas y vendía camisas en Uruguay, en Paraguay, en la Argentina. Alguna vez regresé al Perú para lanzar una tienda en la cuadra 7 de la avenida Gamarra. Es un centro comercial muy populoso. Tenía un almacén en la cuadra 11 de Gamarra. Este, lamentablemente, yo vivía en la Argentina. No podía manejar el negocio desde tan lejos. Este, mi socio no. Este, después de dos años tuvimos que cerrar. Este, creo que fui, yo fui el responsable. La culpa fue mía, en todo caso. Este, pero mi socio terminó muy bien. Terminó en el MIT, en Massachusetts, en Boston. Ahí, frente a Harvard. Pero hay un tema recurrente, un tema recurrente en mi vida. Y es la guerra con Chile. Los chilenos la conocen como la guerra del Pacífico. Eso no existe para nosotros. La guerra con Chile. Eso es lo único que existe. Hay momentos que a mí me quiebran. Momentos muy duros. Este, cada vez que recuerdo momentos de Grau, tratando de defender el Huáscar, viéndose acorrolado. Este, son momentos muy duros, ¿ok? Son momentos que marcaron el derrotero de una nación, lamentablemente. Este, Grau entregó la vida. Entregó la vida por todos nosotros, ojo, ¿eh? Este, y el Perú ha tenido que crecer a partir de una derrota. El Perú ha crecido a partir de una derrota. Lo voy a volver a repetir. El Perú ha crecido, y ya son 150 años. Ya éramos república. Este, una república donde este atorrante se roba la plata. El presidente Prado se roba la plata, escapa. Una cosa espantosa. Y después su familia pasa a ser una de las más grandes familias de la alcurnia peruana. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Pero, ¡qué vergüenza! 150 años donde el Perú ha tenido que crecer a partir de una derrota, y Chile a partir de una victoria. Y ahí es donde entra el psicólogo y el especialista en ventas. Chile, Chile promueve, promueve, ¿ok? Chile promueve el postulado siguiente. Esa victoria es eterna. Es infinita. Nosotros ganamos la guerra. A partir de Angamos, Chile estuvo en capacidad de desarrollar toda su infantería y tomar el territorio peruano, ¿ok? Este, ya fue mucho más fácil el acceso, ¿ok? Y de Bolivia ni hablemos. Un desastre completo. Chile le ha hecho creer, no solamente al Perú, sino a los países limítrofes y a la humanidad, que ganó una guerra eterna, y que siempre va a ganar la guerra. Chile lo que hace es promover un constructo psicológico que le facilita la victoria y el dominio eterno. El problema es que yo soy psicólogo. Y a mí no me la pueden vender. Yo creo en el ser humano. Yo creo en la capacidad del ser humano de levantarse después de una derrota. Yo creo que el peruano se puede levantar después de una derrota. ¿Por qué? Porque hoy vivimos climas de paz. Y la gente dice, no pasa nada, está todo bien. Lo único que quiero es que termine la pandemia y que yo pueda volver a trabajar y a poder volver a producir y mi familia y esto. Y está bien. Y está bien. Hasta que falte un recurso básico. Hasta que falte un recurso básico. Cuando empiece a faltar un recurso básico, no va a ser ahora, ojo, eh. 15, 20, 25 años. Y aquí comienza el video. Recién comienza el video. Cuando falte un recurso básico, es a Chile. Ese país del sur. Un país que no es amigo del Perú. Por el momento, no funge de enemigo tampoco. Pero no es amigo del Perú. No es un país amigo del Perú. No es país amigo de la Argentina. No es país amigo de Bolivia. Ni hablaron. Obviamente no es país amigo de Bolivia. Pero no es país amigo del Perú. Chile lo sabe y Chile lo entiende. Pero, cuando falte un recurso básico, Chile se va a ver impelida a tomar territorio. O a tomar ese recurso básico. No, no digas eso, Miguel, que no, eso no va a pasar. Sí, eso va a pasar. Eso va a pasar. Ahora bien, Chile parte de un principio interesante. Hay que estar preparados siempre. La doctrina chilena es una doctrina de disuasión. Yo tengo una doctrina diferente. Mi doctrina es una doctrina reactiva. El chileno entiende que el peruano no tiene doctrina. Al no tener doctrina, el Perú queda a la deriva. Porque entonces, Chile, cuando tú tienes una doctrina, tú estás en capacidad de resolverla. Chile sabe que el Perú no tiene doctrina. Que las Fuerzas Armadas Peruanas no tienen una doctrina. Al no tener una doctrina, quedas desvalido de la capacidad de tomar una decisión súbita, rápida. Y eso lo sabe Chile. Cuando pasen 15, 20, 25 años y comiencen los primeros conflictos en la región, muy probablemente el Perú no va a estar preparado. Ahora bien, hay dos conceptos que son básicos. El primer concepto es psicológico. Chile ha logrado desestabilizar las Fuerzas Armadas Peruanas a partir del constructo siguiente. Yo te gané la guerra, yo siempre te voy a ganar la guerra. Yo gané una guerra eterna. Mentira. Hay este problema. Mentira. El Perú puede volver a prepararse para la guerra del fin del mundo. Lo que venga con Chile va a ser la guerra del fin del mundo. Para mí, ya la siguiente guerra que viene con Chile es la guerra del fin del mundo. Pero el Perú tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Y para eso tienes que tener una visión. Una visión de cómo preparar a las Fuerzas Armadas. Cómo utilizar los recursos del Perú. Para esta gran guerra con Chile. La guerra del fin del mundo. Lo que se viene con Chile es la guerra del fin del mundo. El Perú no puede avanzar como nación a partir de una derrota. El Perú no puede seguir 50 años más para llegar a los 200 años después de la guerra con Chile. No existe ninguna guerra del Pacífico. ¿De dónde sacaron esa estupidez? La guerra con Chile. Llegar a los 200 años. Arrastrando una derrota. El Perú tiene que reivindicarse. La única forma de reivindicarse es estar preparados. Preparados. Yo dije, el día tiene 37 horas. Hay que prepararse 33, 34 horas. Se duermen 2 o 3 horas. Ya conocen ustedes todos mis criterios. El Perú tiene que generar unas fuerzas armadas encapsuladas. Fuerzas especiales. Fuerzas de comando. Fuerzas de líneas. Debemos comenzar por ahí. Pero muy bien preparadas. Yo tengo toda una estrategia de cómo preparar a las fuerzas armadas. Soy una persona de venta. Yo entiendo de estas cosas. Toma de ciudades y cosas por el estilo. Pero no las puedo revelar, obviamente. Cuando los chilenos me escuchan hablar. Y vean ustedes los comentarios. Lo que más les jode. Escuchen ustedes. Para el chileno. El peruano es un indiesito. Es un indiesito. Al único que respeta el chileno es el peruano de la clase media alta. Alta. No respeta más nadie. Cuando el chileno ve a un peruano. Identifica a un peruano en un grupo. Inmediatamente. Inmediatamente lo empieza a observar. Lo empieza a escuchar. Cómo articula las palabras. Lo reconoce. Lo identifica. Y dice. Lo voy a asociar a mí. Lo voy a envolver. Si lo envuelvo. Lo tengo conmigo. Y entonces puedo desplegar mi vida solidaria. No hay ningún problema. Somos países hermanos. Somos amigos. ¿Por qué? Porque de repente estás hablando con un fulano que no entiende. Ni lo que pasó. Ni lo que está pasando. Ni lo que va a pasar. El chileno cuando me escucha hablar a mí me identifica rápidamente. Ese es jodido. Ese es jodido. Ese es jodido. Ese es jodido. Si ese llega arriba. Si ese llega arriba. Estamos en problemas. Nos tenemos que volver a preparar. Chile no le tiene miedo al Perú. Obviamente. Chile no le tiene miedo al Perú. No le tiene miedo al Perú. De ninguna manera. Pero sí sabe que el Perú. Se puede. Se puede. Se puede edificar rápidamente. ¿Por qué tiene con qué? A mí me vienen observando. ¿La adina? Che. Esos son muy hábiles. Esos son muy hábiles. Inmediatamente identifica a una persona que tiene la capacidad de llegar. Inmediatamente le empiezan a hacer seguimientos. Perú no va a poder salir adelante si no resuelve este problema. Miren cómo floreció Ecuador a partir de una victoria en el CENEPA. Empezó a florecer. Ahora tiene problemas. Tiene unas crisis. Pero empezó a florecer mucho. Incluso llegaron a tres mundiales. Dos, tres mundiales. El fútbol tiene mucho que ver. Refleja mucho. El fútbol refleja mucho. El florecimiento de un país. Parece mentira. Parece mentira. Parece mentira. Parece mentira. Yo estoy por encima de ti. Ese es el criterio que tiene el chileno. El chileno es un tipo muy hábil, ojo, eh. Hay que reconocerlo. Es un tipo muy hábil. Muy hábil. Sobre todo para los negocios. Mientras Alan García daba un discurso anacrónico, enquilosado, en el pasado, en la década del 20, del 30, del siglo XX. Bueno, habían pasado en aquel entonces 60, 65 años, ¿no? De 1920 a 1985. ¿Qué? 60, 65 años. Los chilenos, mientras este señor hablaba del neoliberalismo, del antiimperialismo. Los chilenos ya estaban lanzando toda su producción al exterior. Hacía 15 años. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y ahí se dieron cuenta. Estos peruanitos están perdidos. Y van a seguir perdidos. Y con el lío que tienen con el terrorismo interno, peor todavía. Que se desangren. Que se desangren. Así piensa el chileno. Así, cuando sale a un partido con Perú, lo primero que busca son dos expulsados. Peruanos. El chileno entiende de esa manera la filosofía, la psicología del peruano. Por eso cuando me escuchan hablar a mí y dicen, que este nunca llegue. Que este nunca llegue. Porque este la tiene clara. Este la tiene clara. Este la tiene clara. Este nos conoce. Este nos conoce. El chileno no tiene lo que piensa tener. Es un tipo hábil. Es un tipo hábil. No se le vence en 15 días. Las Fuerzas Armadas Peruanas tienen que ser preparadas en un periodo de 5, 6, 7, 10 años. No a la vuelta del esquema. Esperen el momento en que falte un recurso básico. Acuérdense de mí. Conozco la naturaleza del ser humano. El ser humano. Cuando no encuentra otra opción de resolver su problema, lo toma. Lo toma. Lo toma. Lo toma. Miren lo que ha hecho Chile. Le ha quitado el sueño de nación a Bolivia. Envocándose a Antofagasta. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahí está. Ahí está el estigma de Chile. Y ahí está la maldición de Chile. Chile va a fracasar como nación. No por la guerra con el Perú. Le dicen la guerra del Pacífico. Qué vergüenza. Está bien. Los chilenos pueden decirle como quieran a esa guerra. La guerra con Chile. Después de haberle quitado la salida al mar a Bolivia. Qué vergüenza, Dios mío. ¿Cómo duerme esta gente? Quitarle el sueño de nación a un país. Quitarle el sueño de nación a un país. Y quieren ser felices. Quieren volver al mundial. Quieren celebrar otro festival de Viña del Mar. Son felices. Tienen grandes escritores. José Donoso es un gran escritor. Un grandísimo escritor. El único escritor que logró escribir una novela en cada párrafo. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Cosa curiosa. El obsceno pájaro de la noche. A donde van a morir los elefantes. Grandísimo escritor. Murió joven. Murió solamente de 72 años. Grandísimo escritor. Grandísimo escritor. Enorme escritor. Lo he leído mucho. He leído a muchos autores chilenos. Muchos. Jorge Eduard. Muchos autores. Cuando ven un peruano lo observan. Están viendo de qué viene premunido. Yo soy superior a este. Míralo este. Poca cosa. Poca cosa. Si este entendiera realmente lo que es su país. Porque el chileno te ve de esa manera. Tú no tienes idea de lo que tienes. No tienes idea. Por eso al único que respeta al chileno es al de clase media alta. Alta. Después se caga de la risa. Se caga de la risa. Y ahora se presenta este muchachito. Que la madre es chilena. Imagínense ustedes. Agárrense de las manos. Dios mío. Vamos todos juntos. Agárrense de las manos. ¿Qué va, loco? Jamón para los chilenos. Jamón. Jamón, loco. Me como toda la torta. Es así, loco. Es así. En ventas. Cuando estoy frente a un cliente. Yo voy viendo más o menos cómo viene la jugada. Qué cosa es lo que voy a hacer. Qué cosa es lo que no voy a hacer. Y si de última le estrecho la mano y le digo, loco. Gracias por tu visita. A veces hay que. Dejar ir a un cliente. No vale la pena seguir lidiando. Chileno cuando ve un peruano se caga de la risa. 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 Vargas Llosa y Bailey solidarios con los chilenos. ¿Qué va, loco? Si esta gente nos tiene un desprecio. Si ustedes supieran. Un desprecio hacia el peruano. Nosotros los odiamos. Es cierto. Pero el chileno nos desprecia a nosotros. Y nos desprecia por varias razones. Pero sobre todo nos desprecia porque somos indecitos. Sobre todo nos desprecia porque somos indecitos. Por una cuestión racial. No hay más racista en Sudamérica que el chileno. El chileno es el primer racista. Es racista. Hace 15, 20 años no existían morenos en Chile. Con eso les digo todo. Pero yo sé. Yo sé. Yo sé cómo levantar esas fuerzas armadas. Yo sé cómo hacerlo. Yo tengo todo un plan. A largo plazo. A largo plazo. Los chilenos me van a venir a mí a hablar de psicología. Estás loco, macho. Yo estudiaba en la súper, 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 súper facultad de psicología. ¿Qué me vas a venir a hablar, loco? Estás loco. Yo sé tu concepto, chilenito. Yo lo sé. Yo lo sé, loco. Victoria eterna. De acá. De acá. No conmigo. De acá. De acá. Yo soy hijo de un capitán de la Fuerza Aérea. Nieto, perdón. Soy hijo de un general. Mayor general de la Fuerza Aérea. Pero soy nieto de un capitán de la Fuerza Aérea que perdió la vida. No en combate. Transportando provisiones. En la guerra del año 1941 con el Ecuador. Transportando municiones para la tropa. Pero soy hijo de un mayor general de la Fuerza Aérea. Yo sé lo que digo. Arriba, siempre arriba. El mar de Grau presente. Siempre loco. Siempre. Yo sé las cosas que digo. 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 Yo no soy ningún imbécil. Yo sé las cosas que digo. Mi abuelito fue ascendido a coronel, postumamente. Cosa curiosa. A mi viejo le prometieron que el aeropuerto de Yurimaguas iba a ser nominado con un nombre de mi abuelito. Pero finalmente no se dio. Anyway. Hay que entender de estas cosas. Hay que entender de estas cosas. Las prácticas tienen que ser todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Toma de ciudades. Toma de ciudades. Toma de ciudades. Prácticas, por supuesto. Obviamente, ¿no? Todos los días. Yo sé que los recursos son escasos. Pero cuando hay intención, todo se logra. Todo se logra. El Perú tiene que estar preparado. Yo les digo. El servicio militar tiene que ser obligatorio para la clase media alta, alta. ¿Por qué? Porque las guerras las ganan las clases altas, señores. Siempre, 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 siempre. ¿Ustedes creen que un chileno va a escuchar a un muchachito que se ponga a hablar de las Fuerzas Armadas Peruanas con respecto a las Fuerzas Armadas Chilenas? Un muchachito simple, de clase humilde en el Perú. No. Pero me escuchan hablar a mí. Saben que soy miraflorino, que soy un tipo jodido, que yo sé las cosas que digo. A mí sí me escuchan. Vean los comentarios para que vean cómo me van a insultar. O se van a abstener de comentar. Lo cual también está bien. No sean pichoncitos. No sean pichocitos. No sean pichocitos. No sean pichoncitos. Las cosas hay que decirlas en su momento. Uno las puede escamotear. Y es muy fácil. Escamotear es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Eso es lo que me gusta de Estados Unidos, loco. Cada vez que observo un fenómeno y no le gusta, inmediatamente interviene. Unos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo. Está bien, está bien. No importa. Pero los yanquis, loco, no se comen una, men. Con todo. Te dan con todo. Miren lo que es esta mierda. Miren lo que es esta mierda. No existen victorias eternas. ¿Qué es lo que piensa Chile? No existen victorias eternas. Yo sé por qué se lo digo. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y ahora vamos a colocar a un... O a un técnico o a un experto en protocolo. Un experto en protocolo. ¿De qué sirve, loco? Vamos a suponer que llegara de Soto. ¿Qué cosa va a escribir un tercer, cuarto, quinto libro? ¿Para qué, loco? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué visión? ¿Qué visión tiene este señor? Vamos a suponer que llegara este muchachito forzado. Que el viejo quiere que sea presidente. El padre quiere que sea presidente. ¿Qué visión puede tener para el Perú? ¿Qué visión de defensa, por ejemplo? Si la madre es chilena, loco. Si el muchacho ni siquiera nació en el Perú. Lo cual no le impide. No le impide. Está bien, es peruano. Es peruano. No sean pichoncitos. 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 todos tus argumentos para destruir, destruir a tu enemigo en una corte, destruir, al enemigo se le destruye en una corte, se le destruye, se le destruye completamente, de esa forma, de esa forma se enfrenta a un juicio, yo tengo varios, yo sé por qué se los digo, he ganado, he perdido, pero siempre he tenido la última risa, en inglés se dice, I always had the last laugh, el que ríe al último ríe mejor, se dice en castellano, ese es el adagio popular, y ahora se nos viene el partido con Chile, es un partido, es un partido, es solamente un partido, hay que ganarlo por supuesto, hay que ganarlo, hay que ganar ese partido, hay que ganar ese partido, quizás es lo único poco que rescato de Chile, si reconocen el fútbol peruano, si lo reconocen, saben que su dinámica, Chile practica dos cosas muy importantes, el fútbol chileno se basa en dos cosas muy importantes, en una dinámica muy explosiva, y en un contraataque mortal, básicamente ese es el fútbol chileno de los últimos 25 años, lo cual es suficiente como para liquidar a Perú, cosa curiosa, pero Perú tiene con qué, Perú tiene con qué, vamos a sacar mínimo un empate, no hay que perder en Santiago, no hay que perder en Santiago, el chileno se puede burlar del peruano sin recursos, humilde, ese que trabaja duro, se pueden burlar, se pueden burlar de ese peruano, yo lo sé, yo lo sé, y se burlan de él, y se cagan de la risa, pero no de mí, no de mí, yo los conozco, yo los conozco, yo sé cómo doblegarnos, esa psicología eterna de acá, de acá, conmigo no, yo soy Miguel, desde South Beach, Luria, ya regreso con otro video, esto estuvo picante, chau chau, adiós.